Carga, carga tu chaca Pelas, 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 pelas Y si le di, uh Que buen combo, que buen combo Damas y caballeros, que bueno es Ese Neiji, no por nada te mataron No por nada te mataron Habitantes del planeta Gamer, como se encuentran el día de hoy, sean Bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Pipo Radio Al cuadrado 3.1416 Así es, damas y caballeros, se me fue El aire por pronunciar el nombre Tan largo que tiene este juego Y el día de hoy me dieron ganas de tomar El control y jugar este Bonito título de Naruto Shippuden Que para mi en lo personal, de todos Los Naruto que han salido, este es el Mejor de todos, porque tiene Unos gráficos excelentes Y la calidad de las peleas, la calidad De los combates de este juego, uh Son una chulada, son una chulada Señores, para mi me gusta mucho Así que el día de hoy yo me acuerdo No lo he jugado desde la última Vez que subí Naruto al canal No lo he vuelto a jugar Así que a ver que tanto me acuerdo Pero yo me acordaba que estaba esta opción de torneo Así que voy a ver si puedo hacer un torneo Aquí local Ah, torneo libre Elige con quien jugador Con que jugadores quieres luchar en el torneo Disfruta de un torneo Con condiciones especiales No, quiero un torneo libre Para elegir con quien Con quienes voy a pelear Lo quiero en solitario En equipos no me gusta Y lo podría hacer De 8 O lo podría hacer De 4 Híjole Igual Igual y para no hacer tan largo el video No sé, no sé, no sé Voy a hacerlo Voy a hacerlo de 4 Por esta vez Voy a hacerlo de 4 Si después quieren que haga un torneo De 8 Lo voy a hacer Déjenme en los comentarios Si quieren que después Haga un torneo De De 8 jugadores Y con mucho gusto lo hago Ahora, ¿en qué lo voy a jugar? Uh, ya, ya se los he dicho yo antes La verdad Yo no me siento Un jugador muy pro Como para decir Yo puedo jugar todos los juegos En Super Difícil Porque soy chido No, la verdad no Personalmente yo no me siento Eh, así muy chido Como para aventarme un juego En Super Difícil Y menos ahorita Que no me acuerdo bien como Capaz que ahorita Voy a confundir los botones Con los del Dragon Ball Zenovers Porque hace mucho que no lo juego Así que Estoy entre media y difícil No sé, no sé, no sé Voy a hacerlo en difícil Para ponerle un poquito más De sabor al caldo Para ponerle un poquito más De sabor al caldo Y el primer personaje Soy yo Voy a agarrar a Neiji ¿Por qué? Porque me gusta Porque sí Me gusta agarrar a Neiji Eh, para el CPU Vamos a agarrar a A Yamato A Yamato Y vamos a poner A Uh, ya sé a quién A quién, a quién, a quién A Itachi Voy a poner a Itachi Y voy a poner también A, a caray Ah, estos son los niños No, niños no Niños no Eh Ah, a este Naruto A este Naruto Super poderosote Super grandototote Y fuertototote Porque se aventó Sus chocoprisis Vamos para acá Me toca contra Yamato Tiene, sí Tiene nombre de bebida De bebida Energética, ¿no? Bebida saludable Yamato Búscala en tu tiendita De la esquina Bueno, vamos a A pelear El primer combate Me toca contra Yamato Y Yo me supongo O espero Que el otro combate Se haga solo Y que ya al final Me digan Quién es el que ganó El otro combate Porque Uh, uh, uh No, en verdad Sí está difícil, eh Ay, sí me lo esquivo Bueno Uh, no, no puede ser posible No le estoy al final Carga, carga tu chaca Pelas, 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 pelas Y sí le di Uh, qué buen combo Qué buen combo Damas y compañeros Qué bueno Es ese Neiji No por nada te mataron Neiji No por nada te mataron Oye Voy a agarrar A cargar mi chakra Cargo mi chakra Y déjate venir Yamatito Déjate venir Leventamos una bombita Al Yamato Uy, no tengo cargado No, no, no Uh, me alcancé A librar por nada Por nada De ese Uh, bueno Ven para acá Yamato Te estoy esperando, eh Te estoy esperando A ver a qué horas te decimos Muchacho este Muchacho este Irresponsable Uh, uh Pelas, 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 pelas Y otro combo Uh, se me desapareció Uh, cómo es eso Quién sabe Pero qué chido Le lanzamos unos Churikens Eh, qué más tengo Qué más tengo Qué más tengo Bueno, vamos a hacerle A ver si le atino Así No, es que estaba Más canijo de Oh, qué me hizo Qué me hiciste Yamato Uh Uh, oh, oh Tranquilo Yamato Estábamos chupando A gusto y de repente Te molestaste ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, voy a ver Si lo puedo aventar Eso, eso que está Quebrado en la parte De atrás Si le logro hacer Otro poder chido Lo aviento Y no, no pude Ni modo A ver Pum Ahora sí Ya lo voy a aventar Por la borda Vete Por la borda Y por favor Yamato Me saludas a la tuya Adiosito Adiós Así Así gritó Yamato Y adiós Buenísimo eres De veras que no Por nada te mataron Bueno, ahora Ya terminé El primer combate Y si está Oh Rango S Qué bonito Qué bonito Rango S Me lo dieron Oye Para haberlo hecho En nivel difícil Y no acordarme Creo que Estuvo bien Sí me metió una paliza Pero Creo que yo Que estuvo decente Vamos a ver ahora Contra quién nos toca Si me toca contra Contra Itachi Pudiera ser un problema No, de hecho Con cualquiera de los dos Que me toque Contra Naruto O contra Itachi Va a ser un problema Que casi estoy seguro Que va a ganar Naruto Sí, 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 sí Sí, sí Era obvio Ganó Naruto Ahora voy contra El poderosote De Naruto Super Saiya Jindio Super Saiya No Contra Naruto Transformado En Kyuubi Uh Bueno A ver Concentración Concentración Y paz Y cárgate Cochinada Que ya quiero perder Bueno, por favor Vamos Naruto Naruto Por favor Yo te salvé la vida Naruto No seas agresivo Conmigo ¿Qué? ¿No éramos cuates? ¿Qué? ¿No éramos cuates? Naruto Éramos cuates Y de repente Como que desconoces Naruto ¿Se cree pitbull o qué? De repente te desconoce Y ya te sueltan los guamazos Y así a la ¿Te crees pitbull o qué te pasa, Naruto? Uh, caíste No, no, no No es cierto Perdón, Naruto Perdón A ver Uh, uh, uh ¿Ves? Vas, 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 vas Sí, se la apliqué Uh, no No puede ser Me alcanzó a esquivar Por nada No, no, no Uh, uh Ay, sí me dio Bueno Uh Híjole Casi que de ese me va a matar ese Naruto, eh Casi que de un golpe Me va a matar ¿No? En realidad No me bajó tanta sangre Como pensé que me bajaría Bueno, yo corro Adiosito, Naruto Ahí te ves Ahí te ves Porque tengo cosas mejores que hacer Que andar peleando contra un mojoso Bueno, voy para acá Voy para acá Y ahora sí Te cargó Por andar cargando, Chack No, no No, 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 no Uh, uh Que me andas aventando, Naruto Porque ándele Que se le quite Por andarme aventando cosas Pelas Para que se le quite Por andarme aventando cosas Ahora sí Naruto Te cargó el payaso Uh Uh Uh, uh, uh Pelas Para que se muriera Ven, Naruto Naruto Uh, uh No, 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 no Uh, sí me dio Sí me dio Pero está bien Está bien, Naruto Si así quieres pelear Así quieres pelear Pues así te doy Uh, no, no, no Naruto, por favor ¿Qué? Pero qué carajo Uh, ese Naruto Se está pasando de rosa Bueno Ahora sí Por fin Te cargó el payaso Apuntar a lo más alto Ese es el destino De los Hyuga Pártela, Neji Pártela Con todo lo que tienes Bien Adiós, Naruto Me saludas a la tuya Adiós Bueno Combate ganado Y con este combate ganado Se acaba el pequeñísimo torneo Del día de hoy Si les gustó el video No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Si quieren que la próxima vez Haga un torneo de 8 Pues me dicen en los comentarios También Y con mucho gusto Lo voy a hacer No se olviden de seguirme En las redes sociales Para que estén al pendiente De los videos que van a salir Antes de que salgan Y de los eventos Que se harán Si hago algún evento en vivo De las noticias del mundo gamer Porque también subo Cosas al respecto Así que síganme en las redes sociales Y también déjenme allí Sus comentarios Que yo estaré atento Créanme que yo leo Absolutamente todos los comentarios A lo mejor No tengo tiempo de De contestarlos O de responderlos todos Pero créanme Que absolutamente todos Los comentarios los leo Y les agradezco En verdad De todo corazón Por dejar sus comentarios Y dejar sus likes Que me dan mucho ánimo Para seguirle echando Muchas ganas Y seguir subiendo Videos A este bonito canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Dejen que se despida Naruto 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 te necesito Para que te despidas Ahora sí Despídete Naruto Naruto Bueno Creo que Naruto No se quiere despedir Chao ¿No quieres ponerle like A mi vídeo?